Muy buenas a todos, soy WillRaptor, bienvenidos a un nuevo capítulo de ROAD 2 AK-47, capítulo 11. Estamos aquí en enfrentamiento, 3 contra 3, estamos aquí con la AK-47 del infierno, con Miracov y silenciador, la tengo en dos accesorios. Voy con las rechas de ayuda, y bueno, a ver qué podemos hacer aquí en 3 contra 3. Nunca había jugado con este arma en este modo, en el ROAD, así que bueno, me apetecía jugarlo así. Bueno, vamos a ver, está alguno en la colina, esto es Lookout. Vale, granada mágica, duelo por equipos. Aunque el otro día, buah, que se mata, me he dado cuenta que en 3 contra 3 podías jugar, te salía dominio o capturar la bandera. Dominio está muy bien, está muy frenético con 3 personas, está guay. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú qué haces con las duales, tronco? Bueno, me voy a empezar bien, 3-0. 4-0, impresionante, no sé qué pasa. Ven. 5-0, muap. 6-0. Bueno, 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 bueno. La AK-47, me empieza a gustar la AK-47. ¡Ay, tu madre, por la espalda! Vamos a tirar aquí los chalecos. ¡Buah! ¡Buah! ¿Quién ha abierto un paquete ahí, tío? ¡Madre mía! ¡Hijo de tu madre, tío! Ahí tirado. Bueno, no me quiero cabrear, porque habíamos empezado muy bien. Vamos a coger mis paquetitos. Mis chalequitos, perdón. Paquetitos, digo, madre mía. ¡Buah! Bueno, nos han destruido. Me ha salvado los chalecos. Ya estamos en la colinita. Bueno, nada, te voy a rodear. Y te voy a sacar de ahí. Bueno, se hace 5.000 puntos. En 3 contra 3 enfrentamiento. Por aquí hay uno. Joder, con el de la... Vale, es que hay uno en cada lado, ¿verdad? Esto es lo que te encuentras en estos modos. Mierda de gente. Solo sabe campear y esconderse. Meterse en campanarios, etc, etc. Ahí vas, cabrón. Hay otro aquí. ¡Madre mía! Viene otro. ¡Buah! Bueno, está muy tocado. De todas maneras, me ha pegado un francazo bueno. Estas partidas son frenéticas la mayoría. Hay algunas que se empeñan en... ¿Qué haces con eso, tío? ¿Qué haces con eso, tío? ¿Qué es eso? Tío, ¿qué es eso? Lo he llevado ahí. El bicho. Tiene una gran mágica. A ver si se la tragan como antes. Vale, me había puesto cosas que no sean a V avanzador y tal, porque pensé que la gente iba a llevar en esta partida. Como llevan siempre a Jorge Ego y Asesino y tal. Pero por lo visto, no. O sea, que me tendrá que haber puesto a V avanzado. No, la verdad, estoy haciendo una buena partida con este arma. Desde que me he puesto la Miracop, empiezo a matar con ella. ¡Uah! Chaval. Franquito, asqueroso. Ya has toda la partida ahí, tronco. Vamos a ver. No puedo ir. No puedo matar a ese asqueroso, tío. A ver. A ver si le ponemos franco. Tío, es que no sé dónde está al final. Es que... Mírale qué asco de gente, tío. Qué asco de gente. Una puta torreta ahí. Bueno, estoy ahí. ¡Huala! Tío, asqueroso. Estaba cogiendo ahí el... El franco me ha matado. Toma. Larga. ¡Po! Y el otro sigue ahí, tío. Es que... ¡Guay! ¿Cómo te puedes poner a jugar a franco en un mapa... Como blackout, tío. O blackout, como se diga esto. Que es pequeño, pero hasta decir basta. Salvo la parte de las colinas, que es donde más... Tío, es que yo... La gente no sé. Se pone a jugar... A francos de armas que... No. Tío, es que no sé dónde estás, tío. Asqueroso ya. Puta partida ahí, tío. Bueno, vamos a coger... Hay un petinto aquí. Toma. Sin apuntar, te mato ya. Mira, qué asco. Lleva toda la partida con las FMGs, el tío. Con esto. Le quiero quitar a ese hijo de la gran puta de ahí. Es que no le veo. Bueno, es que no le veo. Tengo cazador. Debe tener asesino, pro o alguna movida. Porque no le puedo identificar con cazador. Mira, mira, mira que luego lo voy a hacer. ¡Hala! Tomar por culo, hijo de la gran puta, tronco. La pena es que no tiene una Claymore para ponértela atrás. Tengo alguien a la espalda. ¡Oye! Perdemos. Al final perdemos. Bueno, vamos a tirarle. Por aquí. ¡Oye! Están tirando otro. Bueno, igual se comen dos seguidos. Ese no es el mío, ¿no? El mío viene ahora. ¡Hala! Ahí. Toma ya. Uno por lo menos. Bueno. Son tres. De tres, uno. Ahí va. Ahí va el tío. Ya. Ya va el tío a la misma zona. Pues que no vas a quedarte ahí, hombre. Que no vas a quedarte ahí. ¡Ay! ¡Tágate la granada! ¡Uah! Está muy igualadito esto. Partimos por doscientos. Aquí intenta ganar como sea. Tío, es que sé. Va. ¡Ay! Nada, me venían todos. Ya viene el pesado este aquí. ¿Dónde está el tío? Está por ahí. Estás ahí. Fuera de ahí, bicho. Y el otro. ¡Guay! Perdimos por quinientos puntos. Bueno. Yo creo que es buena partida. Al final se nos fue uno. Bueno. 17.14 con la K47. Capítulo cerro a tu AK. Espero que os haya gustado. Y like favoritos. Bye.